Nuestro corresponsal en ICA, Jaime Paco, nos trae más información en vivo y en directo, justamente desde la Panamericana Sur. Sigue el bloqueo, se ha logrado liberar la ruta. Adelante, Jaime, buenas noches. ¿Cómo estás, Juliana? Buenas noches. Me encuentro aquí en el kilómetro 290, cerca aquí al cementerio, un poco alejadito, donde se han realizado pues todos estos enfrentamientos durante más de 5 horas, desde las 11 de la mañana hasta cerca de las 5 de la tarde. Yo no me he podido mover porque mi unidad móvil se ha quedado pues en el medio de todo este problema y este conflicto. Juliana, te digo que los enfrentamientos empezaron pues a las 11 de la mañana, cuando 150 efectivos de la Policía Nacional aproximadamente intentaron desbloquear la vía en el kilómetro 290. Después de haber desbloqueado en el kilómetro 300, ellos avanzaron hacia el 290, pero fueron recibidos con piedras por pobladores y manifestantes de este lugar. Cuando de un momento a otro se desbordó, llegaron de barrio chino, en varias unidades vehiculares, aproximadamente en 6 camiones, llegaron manifestantes y rodearon a los 150 efectivos de la Policía Nacional que los hizo retroceder casi un kilómetro hasta las puertas del distrito de Santiago. Al promediar después de dos horas, cuando ya tenían ya demasiada presión los efectivos de la Policía Nacional, llegaron refuerzos aproximadamente entre 250 a 300 efectivos más. Pero así no pudieron porque los manifestantes superaban entre los 1.500 a 2.000 personas que hicieron retroceder a la Policía Nacional en este lugar. En estos momentos continúa el bloqueo. Continúa el bloqueo en el kilómetro 290, en el kilómetro 163, que es barrio chino, y en la parte sur de Ica, que es en la venta, en el kilómetro 223 y en el distrito de Santiago. Jaime, sigue siendo entonces el punto más crítico, más problemático, el que marca la ruta Icapisco. Así es, Juliana, es la zona más fuerte que está ocasionando todo este tipo de problemas en la ciudad de Ica. Gracias, Jaime, por esta información. Cuídate mucho, por supuesto, ponte siempre a buen recaudo.